Me acabo de despertar No, ¿notáis algo raro? Me acabo de despertar Mira, el Brockhaven ya es raro La cámara de pie es súper... ¡No! ¿Qué hacen los personajes de Dors? ¡Amongas, súbete! ¡Vamos a atropellarlos! ¡Uf! ¡Qué día más raro, eh! El Among Us está aún en el coche ¡Amongas! ¡Mira! ¡Amongas hay que tirarlo! ¡Es el bus súper grande! Mi coche... Me da igual Mi coche... ¡Uuuh! Me fui volando con el Sonic ¿Por qué estoy aquí? Soy una Among Us ¿Qué hace aquí este pedazo de monstruo? Como soy Sonic Puedo ser más rápido Y fusionado con Among Us Te voy a marear Mi coche se ha ido Pero bueno Voy a marearte Voy a marearte Es que me tengo que comprar otro O pedir prestado un coche Porque era el único que tenía Bueno, en realidad lo robé Porque me lo encontré Pero... Es que esta moto no se puede conducir ¡Uuuh! ¡Soy Sonic! ¡Ven a por mí! Mi casa desapareció de repente No, es que era un hotel En mi casa ¡Uuuh! ¿Qué pasa? ¡Ah! No sé Inglés Un coche Pero que no se puede sacar Yo vivo ¿Pero por qué ya no hay camas? Me las han robado Me las ha robado el monstruo Se las ha comido ¡Dame mis camas! Que te voy a marear, ¿eh? Si no ¿Cómo me cojas? Me había cogido ¡Eh! ¡Mi traje de Sonic! Me lo ha quitado Pero la velocidad No, ¿eh? Y ese pedazo monstruo de doors Y el agua se ha oxidado, ¿no? Hola, monstruo Yo voy a tomar el sol de la playa ¡Hola! ¡Corre! ¡Un coche! ¡Dame un coche! ¿Donde hay un coche? El agua de aquí también se ha oxidado, ¿no? Pero tengo una idea Como está abierta Lo voy a robar Que no, el quepo Ahí sí que quepo Pero el que está No hay dinero Me lo acaban de quitar A ver si se puede ir por aquí Estoy yendo Toma Es Sonic No te hace nada Voy a ver una Está cerrado, Dios mío Voy a cantar Pa' monstruos como tú No me mates, por favor Por... Ah ¿Cómo puedo? Uh Voy a ir Al avión Esa es mi única esperanza Que me lleven a otro sitio Y no vivir más aquí Chao Adiós Como arruga Me voy a Vendray Que está al lado Eh, un coche Pues ahora sí Que me voy a... Ahora voy a vivir aquí, eh En Comarru Con mis abuelos Pero que no puedo ir al tren Por la culpa De este coche, güey No me mató, güey One Uno Diez Dieciséis Treinta y dos Sesenta y cuatro Bien, estoy volando Fantástico Pero es que quiero... Bien No ¿Y cómo has metido este coche aquí? No No ¡Guau! ¡Guau! Los dos Y le intentaba marear Hasta que Nada pasó Y él se cansó Y se cansó Que se tenía que ir Al gimnasio Para volverse más fuerte Y dijo Eh, pero si no hay nada Para hacer gimnasia O aquí no era Me confundo Mmm Y dijo Pero sí que es aquí Estoy seguro Mmm Y se fue a otro sitio Para entrenar Y dijo Me voy a refugiar Eh, en un sitio Para hacerme más fuerte Mmm Aquí Like Para parte dos ¡Gracias!